¿Quién quiere torreta? Tren Franco, Tren Franco Tren Franco, Tren Franco 3 6 8 9 10 10 10 12 13 15 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 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 Ah, vamos acá. Vamos al dorado. Espérate, espérate. Yo tengo que caminar. Podría ser la katana fácil de encontrar. También. Ya voy. No se pierde. Si, con lo que viene... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la gente? ¿Para qué decirle ya? Si hay gente no me va a subir No, yo me voy Para allá Ahí está gente, ahí está gente ¿Dónde está mi banda? ¿Dónde está mi banda? Niña, ven para acá Damiro Ah, ya se sacaron el arma ¿Tienes gente? Vamos, 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 estamos yendo con el techo Una granja Se gana el campo, se gana el campo Se metieron ahí el campo Se metieron ahí el campo Si es que nos puede dar sus disparos 110 le di apúrate ven 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 marco a ver vengase por acá vengase por acá ahí viene ese wey, ahí viene a ver ven, ven, ¿qué pasa? quiere ven, me mató guión quíratela de ahí wey, quíratela de ahí si, están aquí Oh